Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al otro lado del charco, el único lugar donde damos, como siempre, los mejores resultados, comentarios y noticias del deporte más espectacular y hermoso del mundo mundial. Y para empezar, con buenas noticias, mi querida Juve, campeona de la Supercopa de Italia. El Olympic de Marsella pierde y se queda sin director técnico. Y la Jun se estrena con un golazo en la Premier League. Y dicho esto, que comience la fiesta. Y arrancamos con el encuentro entre mi querida Juve y la Lazio, quedando ganadora mi querida Juve 2 a 0. Y así quedando campeona de la Supercopa de Italia. La verdad se va a lo fácil contra la Lazio también, jugaron allá en China. Que a lo fácil, gana como sea, fácil, difícil, como tú quieras. Los goles fueron de Mandzukic en el minuto 69 de este ex Atlético de Madrid y de Dybala en el 74. Llegaron hasta el segundo tiempo los golecitos. El próximo Messi, algunos lo conocen así. La verdad, entró de cambio Dybala, no fue titular. Jugó Mandzukic, sí fue titular. Y con eso metió su gol. La verdad, jugó 20 minutitos y marcó el gol. El segundo para darle ya la seguridad y que la Juve se corone campeona de esta Supercopa de Italia. Y en la Ligue 1 se dio una sorpresísima porque la Olympique de Marseilla está jugando contra el Con. Y con ese señor golazo, aparte de que hizo perder a la Olympique de Marseilla, pues también hizo que se despidiera el entrenador, el loco Bielsa, que dijo, pues me quitan a los delanteros a Guignac y a Angeu y no me traen a nadie. Pues entonces yo me voy. Y ahora vamos a ver los resultados de esta liga. Empezamos con el encuentro entre el Bastia y el Stade Reims, quedando 2 a 1. El Nantes contra el Gangop, ganando el Nantes 1 a 0. El Montpellier contra el Angers, quedando 2 a 0, favor el Angers. La verdad fue una sorpresa, este equipo recién ascendido. Luego un partido de segunda división, también recién ascendido. Los Troyanos contra el Ajaxio, 0 a 0. Y el Mónaco contra el Niza, quedando 2 a 1, favor el Mónaco. Y por fin empieza esta liga premier, la más hermosa de todo el mundo. Aquí tenemos todos, todos los goles, con algunos partidos de goleadas, algunas sorpresas, algunas ayudas, como tu equipo que apenas pudo conseguir la victoria. Te peco, te peco. Luego, luego atacar, luego, luego atacar. Te duele, te duele. Con ayudas, sin ayudas, con suerte, sin suerte. Cagados, no cagados. Ganó, ganó y ganó. Y lo siento. Exacto. Pues sabes que también fue mucha suerte. Y como siempre en la liga premier, hay racimo de goles. Hay partidos de 6 goles, de 3 goles, ¿no? Como en la liga 1, en esos partidos 0 a 0. Créeme, encontrar un partido en la liga premier que quede 0 a 0 es algo bien, pero raro. Es raro, es como encontrar a una mujer que sea fiel. Así de raro es ver un 0 a 0. Ajá, ándale pues. Así de raro es ver un 0 a 0 en la liga premier, nada más para que vean. Así es, lo único que me encantó de la... Bueno, fueron dos cosas de la liga premier. Uno, obviamente que el Manju haya ganado, aunque sea 1 a 0. No me importa, ganó. Ese es el chiste. Y el... Pues cómo empezó nuestro querido Layun. ¿Con qué gol, la verdad? Mexicanísimo. Exactamente. Y el gol fue una chulada. Una chulada. Sí, la verdad, muy bien. Ahí vamos a ver la pifia del defensa. Ya, porque vean, Rooney ni le iba a meter, pero con las ayudas, ya saben, así puede ganar nada más el Manchester United con ayudas de algún otro jugador. También algo sorprendente fue lo de Chessy. Que de plano, pues ni en la liga, ni en la Community Shield, ni en los amistosos, nada más no se ve por dónde levante. Ahí está tu special one. And you're a special loser, más bien. Pues es que también si los jugadores se dejan expulsar como Courtois, pues también no puedes hacer nada, ¿no? O sea... Sí, que se pasó de lanzas, tremendo patadón y ya iba solo el jugador y ¡pom! La roja, papá. Ahí te ves. Sí, que ahorita yo creo que viene esa jugada, ahí vamos a verla, donde... Ya hubiera dejado, o sea... ¡Bolas, Don Cuco! Patadón y... ¡Vámonos! Regaderas por expulsación, la verdad, muy mal por... Por Courtois. Y él lo sabía, él lo sabía, por eso ya ni reclamó. Ahí vamos a ver el golazo de la Jun, cómo le quedó y la empalmó, la verdad, bien y bonito. Bien. Fue un buen gol y también fue algo sorprendente lo de Watford porque nunca en su vida, en Goodison Park, o sea, donde juega Leverton, habían conseguido un punto. Todos los partidos habían perdido, incluso estuvieron ganando 2 a 1, pero al final los empataron, pero bueno, conseguieron un punto y ya se metió en la historia la Jun y todos los del Watford en esta poderosísima Premier League. Y empezaron también con el pie derecho, ¿no? Pero así pasa, esto es lo bello del fútbol. Exacto. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, ha sido muchísima información, pero la verdad, súper buenísima, por lo menos para mí. Apenas está empezando, te faltan 3 ligas más, así que cuesta copilando. Ya sé, pero empezamos con el pie derecho, carajo, y eso me da mucho gusto, aplaudos, aplaudos. Y bueno, antes de irnos, nos vamos a pasar a la sección de los saludos, ya saben, mi favorita. Yo empiezo, vamos a saludar a Adrián, que es de Tlaxcala, un saludo a Tlaxcala, Adrián. Vamos a saludar a Daniela, que es del Distrito Federal y que le va al Barcelona. Saludos, Daniela, tú sí sabes. El martes juega. Eduardo, que es del Estado de México y le va a mi panza, realmente, a la madre para ti, Eduardo. A Diego Paredes, que es de Guadalajara y que le va al Chelsea. Saludos. La verdad, sigue y sigue con su mala racha. Y a Eric Martínez, que es de Puebla y le va al Barcelona. Otro que sí sabe de fútbol. Bueno, saludos a todos y cada uno de ustedes, chiquillos y chiquillas. Y recuerden usar el hashtag Antón Fútbol por si quieren recomendaciones de su Twitter, de su Facebook o de su canal de YouTube, o si le quieren dedicar una mentada o un buen mensaje, no sé, de ligue, lo que ustedes quieran, usen el hashtag y ahí le vamos a estar mandando sus mensajes. Así es, amigos. Y bueno, cuídense mucho. Ya saben, como siempre, les mando un abrazo que abrace. Cuídense, familia futbolera. Chao. ¿Te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis. Y listo, pon a rodar el mundo.